Saludos amigos, les habla su hermana y amiga Rodi Alerje López en el Desafío de Gratitud, día 10. ¿Cuál consideras que es el día más importante de tu vida? Dios dejó consejos para que cada día nuestra vida esté marcada por éxito. Moisés suplicó, enséñanos para que seamos sabios en nuestra manera de vivir. Cristo enseñó a no angustiarnos por el mañana, sino que vivamos el presente confiando en Él. Nos enseñó a hablarle diariamente en oración y a suplicarle la provisión cotidiana. Nos instó a cumplir con la tarea divinamente asignada durante el tiempo de luz antes que la oscuridad se cierna sobre nosotros. Nos exhortó a orar para que nuestra huida no sea en día sábado ni en invierno. La Biblia menciona toda clase de días que podríamos agrupar en dos, días positivos y días difíciles. Por ejemplo, día de alumbramiento, día de sepultura, día del bien, día del mal, día de victoria, día de conflicto, día de banquete y regocijo, día de llanto, día de buena nueva, también día de espanto, día oportuno, día del juicio. ¿Tenemos decisión tú y yo en esto? Sí, nuestra decisión por Dios impactará el hoy y eternamente. No impide ella que afrontemos días difíciles, pero no los viviremos solos. De nuestra entrega diaria a Dios depende el que en los días abrumadores contemos con la bendición de la presencia de Cristo con y en nosotros. El Salmo 37, 18 y 19 nos da una promesa hermosa. Dice, Conoce a Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Nuestro texto clave en 2 Corintios 6, 2 dice, Porque él dice, En tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Amigos, el ayer ya pasó. Mañana no nos pertenece. El mejor y más importante día de nuestra vida es hoy, pues tenemos oportunidad de decidir por Cristo. ¿Aceptaremos este día su salvación? El desafío agradece a Dios por el día de hoy. Entrega tu vida a Cristo. Vive cada día el presente regalo divino y disfruta la seguridad de su compañía diaria. Padre celestial, bendito el Señor, cada día nos colmas de beneficios, oh Dios, de nuestra salvación. Gracias por este día de vida y de decisión. Sea llena nuestra boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Comparte. Dale me gusta. Suscríbete tocando la flor rosada. Y ayúdanos a compartir. Bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga.